Luego de mantener durante 12 años consecutivos la condición de vanguardia nacional, la unidad empresarial de base Julio Zenón de Bayamo, obtuvo una de las principales distinciones que otorga el Consejo de Estado a colectivos laborales, la medalla Jesús Menéndez. El propósito nuestro es el reemplazo de Ponodora, es lograr los indicadores económicos y productivos para lograr una mejor pollita para una futura producción de huevo. Esta entidad destaca por el cumplimiento de todos sus indicadores productivos que le ha permitido aumentar paulatinamente el salario de sus trabajadores. La fortaleza que yo le veo a este colectivo es la unión, que este colectivo es como si fuera una familia, todos trabajamos unidos y esa es la base fundamental. En la unidad laboran actualmente 42 trabajadores y ostentan además el sello Omar Cruz Trujillo. Se logra ser 12 años vanguardia nacional con el sacrificio, con la cuestión de trabajo, con la exigencia técnica. Eso ha permitido que este colectivo con su trabajo haya logrado los resultados que hoy obtiene la unidad Julio Zenón. De esta forma y en sencillo pero merecido acto, la Julio Zenón de Bayamo pasa a esbozar otra de las grandes páginas del movimiento sindical y laboral cubano. Carlos Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.